Jamás he visto una cosa igual Por la avenida principal La calle arde por donde pisas La gente no te pierde de vista Sabes muy bien que tienes poder De la cabeza a los pies Tus pisadas dejan huella Echa humo el asfalto y tu cadera No quiero nada, no pretendo Estar contigo Solamente un cruce de miradas Que sigas tu camino La serpiente a tu paso Que has rendido Contigo la manzana está mortida Tú debes ser monumento nacional Padrimonio de la humanidad No quiero nada, no pretendo Estar contigo Solamente un cruce de miradas Que sigas tu camino Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo No quiero nada, no pretendo No quiero nada, no pretendo Estar contigo Estar contigo Solamente un cruce de miradas Solamente un cruce de miradas Que sigas tu camino Eres pimienta Eres pimienta Absenta y sal Eres pimienta Absenta y sal Eres pimienta Absenta esa